Amigas y amigos, en la sesión anterior reflexionamos sobre el pensamiento del existencialista Emil Sioran, que combinaba su desesperación angustiante con una valoración especial del éxtasis místico. Hoy estamos en este domingo entre dos fechas especiales en Chile. Una que es más común, no solo en Chile, el pasado 11 de septiembre, que es una fecha, un 11 de septiembre que es como sinónimo de tragedia. Y el próximo 18 de septiembre aquí en Chile que será celebración. Nos movemos entre la tragedia y la celebración, como Sioran decía, entre la desesperación y la celebración de la mística, de los santos, que decía él. Veamos, en relación a este 11 pasado, hay otras dos situaciones históricas que tienen también como referencia especiales ese día 11. La más antigua, el año 1714, el 11 de septiembre de ese año, tuvo lugar la invasión que hizo el rey Borbónico, que quería lograr la sucesión del imperio europeo, ¿no? La guerra de sucesión. Y para no perder Cataluña, invadió al final Cataluña, rompió las defensas que había en la ciudad, ese 11 de septiembre de 1714, y con una masacre se impuso, aboliendo los fueros que venían del antiguo reino de Aragón en Cataluña, imponiendo el imperialismo monárquico, ¿no? Disolviendo esos fueros con lo que se llamó el decreto de Nueva Planta en Cataluña, ¿no? Una masacre, una tragedia. Ese mismo día, el 11 de septiembre del año 73, tuvo lugar aquí en Chile la masacre que empezó, esa masacre, esa tremenda dictadura cívico-militar, ¿no? De Pinochet, que derrocó el gobierno de la Unión Popular, que había sido elegido hacía tres años, ¿no? Y con 3.200 muertos y desaparecidos, se fue imponiendo hasta el año 1987, ¿ya? Una larga dictadura, ¿no? De esos 3.200 muertos y desaparecidos, hay 1.093 desaparecidos todavía hasta hoy día, que obviamente no podrá resolverse el tema, digamos, superando la tragedia como tal, asumiéndola, ¿no? Hasta que no se cierre la herida de esos desaparecidos y se pueda hacer justicia con ellos y con sus familiares, ¿no? Y un tercer aspecto del día 11 de septiembre fue el que el año 2001, ¿eh? Aquellos dos aviones que derrocaron las Torres Gemelas en New York, ¿ya? Y dos aviones pilotados por un grupo terrorista, del grupo terrorista, del grupo islamista Al-Qaeda, que había fundado Osama Bin Laden. Y más de 3.000 muertos hubo también en esa tragedia entre los que murieron en las torres mismas y los que iban en los dos aviones que chocaron esas torres, ¿no? Un 11 de septiembre que es símbolo de tragedia en esa triple perspectiva, ¿no? Pues bien, la tragedia parece que es un componente de la existencia humana, ¿ya? Que es un ser humano que en el mundo está destinado a sufrir como una dimensión fatal, trágica de la existencia, ¿no? Está expresada ya en los mitos bíblicos, el mito de Caín y Abel, el origen de la humanidad, expresado en ese mito. El ser humano tiene esa dualidad trágica, ¿no? De enfrentamientos tremendos, ¿no? O bien el mito final del capítulo 11 del Génesis, el de la torre de Babel, una expectativa de resolver el problema trágico de la falta de convivencia y del enfrentamiento con una torre que nos unifique y se derrumba a la torre y nadie se entiende con nadie, dispersión de lenguas, ¿ya? Y viene todo lo que hay en la tradición bíblica de ese relato que incluso lleva al mito del diluvio en que Dios parece arrepentirse de haber creado y quiere volverlo todo a la nada, ¿no? Pero después viene el tema del capítulo 12 de las promesas, Dios tira para atrás ese arrepentimiento y mantiene el problema de la tragedia del enfrentamiento entre seres humanos, ¿no? Esa tragedia, esa experiencia del sufrimiento radical llevará a Buda a diagnosticar como primera noble verdad del budismo que existir es sufrir, esa primera noble verdad, ¿no? Lo tienen también las tragedias griegas, ¿no? Esquilos, Ofro, que es Eurípides, ¿no? El destino, la moina, el destino humano es en definitiva trágico, ¿no? El autor ya más moderno que es Freud, fundador del psicoanálisis, llegó también en el año 1930 a escribir una obra notable, Malestar en la cultura, en que él diagnostica que el ser humano no sólo está regido por un principio vital que lo lleva a la vida y a la evolución en la vida, el Eros, ¿no? Sino que hay otro principio independiente que es un principio que llama Zanatos, de muerte, principio tendencia a la autodestrucción y a la heterodestrucción, ¿ya? Y como él describe en una obra Malestar de la Cultura, dice, al final de la obra, precisamente, dice, nuestros contemporáneos han llegado a tal extremo en el dominio de las fuerzas elementales que con su ayuda les sería fácil exterminarse mutuamente hasta el último hombre, una tragedia final, ¿no? Bien lo saben, y de ahí buena parte de su presente agitación, de su infelicidad y de su angustia. Sólo nos queda esperar que la otra de ambas potencias celestes, el eterno Eros, impulso de vida, despliegue sus fuerzas para vencer en la lucha con su no menos inmortal adversario, el Zanatos, el impulso de muerte, pero ¿quién podría augurar el desenlace final y acaba con un buen deseo, pero la posibilidad de la autodestrucción y la heterodestrucción? Y hoy tenemos los medios para ejecutarlo, ¿no? Tema angustiante de la tragedia como riesgo final, ¿ya? Entonces, este tema, sin embargo, de la tragedia no quita que a pesar de ello el ser humano celebra y curiosamente a veces celebra a partir de los mismos hechos trágicos que se convierten después en fiesta, en celebración, y así la tragedia primera a la que aludí del 1714 en Cataluña, rápidamente después de esa tragedia con la masacre que implicó, ¿ya? Y la pérdida de sus derechos, de los fueros que se les quitó por parte del rey de Felipe V, ¿no? Sin embargo, se convirtió esa fecha, el 11 de septiembre, en la fiesta nacional de Cataluña, la diada, que llaman, ¿no? Hecha oficial, a partir prácticamente del 1931 resultó una fiesta oficial, festivo de todo Cataluña, hasta la actualidad, ¿ya? La tragedia convertida en fiesta. En Chile, el año 1973, el 11 de septiembre, ocurrió la tragedia fuerte, pero a la semana siguiente, el 18 de septiembre, se celebró la fiesta, que se celebra todos los años, el 18 de septiembre, la fiesta de la independencia de Chile, ¿ya? Y ahí alude también, en su origen, a otra tragedia, el enfrentamiento entre la colonización y las fuerzas que imponían esa colonización en nombre de la expansión española, ¿no? Y los independentistas que luchaban por independizarse de España, con luchas tremendas y tragedias, ¿no? Eso marcó el año 1910, perdón, 1810, el mismo 18 de septiembre de 1810, se pudo llegar aquí en Chile a un consenso con lo que se llamó una primera junta nacional de gobierno, pero aún así, con respecto a España, era una junta que mantenía esa fidelidad al rey, Fernando VII, que Fernando VII había sido excluido del gobierno por Napoleón, pero después fue restituido, y ahí vino el intento de Fernando VII de volver a recuperar su poder sobre las ex-colonias, ¿no? Que ya se habían empezado a independizar. En el caso chileno, el 18 de septiembre de 1810, esa primera junta de gobierno reafirmó esa fidelidad a Fernando VII y tenían que jurar sus miembros de la siguiente forma para tomar posesión del cargo de la Junta Nacional. Dice, jura usted, en el formulario, jura usted defender la patria hasta derramar la última gota de sangre para conservar la ilesa hasta depositarla en manos del señor don Fernando VII, nuestro soberano o de su elegítimo sucesor, conservar y guardar nuestra religión y leyes hacer justicia y reconocer al supremo consejero de regencia como representante de la majestad real y tenía que, lo otro, jurar para tomar posesión del cargo, ¿ya? Y faltarían todavía unos ocho años difíciles hasta que el 1 de enero de 1818 se fuera cuando O'Higgins, el que pasa como fundador de la patria chilena, ¿no?, de la patria nueva que se llamó, en Talcahuano, donde estoy yo aquí en Talcahuano, se declaró por primera vez la independencia del país, O'Higgins, ¿no?, aunque tenía todavía los realistas que estaban ahí y los tenía controlados, pero no dominados del todo, no, todavía seguía. Y esa independencia del 1 de enero del año 1818 fue ratificada, firmada después, en la ciudad cercana de Concepción, ¿ya? Y así fue ese día el inicio de la independencia, ¿ya? que se celebra el 18 de septiembre, siempre, ¿no? Ahora, es notable como a pesar de la independencia en Chile y en otros países de América Latina se habían independizado, cuando Fernando VII fue liberado en 1814 y recuperó el gobierno en España, quiso tirar para atrás aquellas independencias, ¿no? y curiosamente hubo la tendencia por parte de la monarquía de que la autoridad papal, el papa, que tenía mucho poder en ese tiempo, incluso político, interviniera a favor de Fernando VII contra las independencias, que ya estábamos en el año 1824, la independencia ya había sido sellada en muchos países antes que eso, ¿no? Y ahí, sin embargo, lograron que el papa León XII hiciera una encíclica donde vale la pena ver el abuso de poder, el papa también que imponía, dice en esa encíclica, pero ciertamente la dirige a los obispos que eran encargados de lo que habían sido las colonias, ¿no? y les dedica esa encíclica, y les dedica a esa encíclica, aconsejándoles, dice, ciertamente nos lisonjeamos de que un asunto de entidad tan grave tendrá por vuestra influencia, con la ayuda de Dios, el feliz y pronto resultado que nos proponemos si os dedicáis a esclarecer ante vuestra grey las angustias y distinguidas cualidades que caracterizan a nuestro muy amado hijo Fernando, rey católico de las Españas, cuya sublime y sólida virtud le hace anteponer al esplendor de su grandeza el lustre de la religión y la felicidad de sus súbditos. Y sigue, es sin embargo un deber que os impone vuestro oficio pastoral el prestar auxilio y socorro a las personas afligidas, el descargar de las servicios de todos los atribulados el pesado yugo de la adversidad que los aqueja en esta lucha, digamos, contra los independentistas y cuya idea obliga a verter lágrimas, el orar produce inmencesantemente al Señor con humildes y fervorosos ruegos como deben hacerlo todos aquellos que aman con verdad a sus prójimos y a su patria para que se digne su divina majestad imperar que cesen los impetuosos vientos de la discordia y aparezca la paz y tranquilidad deseada. Vuelva el estatus quo del reino. Un tema tremendo. Hubo mucha reacción contra esta encíclica por parte de los países independentistas y después quedó como fondeada la encíclica ya, o sea, porque realmente fue una metida de pata en ese momento papal de jugarse políticamente. Primero el hecho de jugarse políticamente y sobre todo hacerlo por una mala causa como era mantener el poder español en las antiguas colonias. Bien, en Chile el 11 de septiembre también vivió esa tragedia en cambio el 18 es capaz siempre de olvidar la tragedia y celebrar con vino tinto y con cuecas la fiesta nacional de la independencia todos los años incluso el año 73 después de un 11 de septiembre muy trágico la semana siguiente hubo la celebración y además al día siguiente el 19 de septiembre forma parte de esa celebración una especie de parada militar de las fuerzas armadas digamos que habían tenido el golpe militar una semana anterior y ahí hay hay un tema de una tragedia vinculada a una celebración que a veces resulta incluso puede resultar hipócrita pero que a veces remite a la capacidad que tiene el ser humano de intentar superar tragedia y sufrimiento con celebración y con fiesta ya en el caso chileno además la independencia del año 1818 había producido una nueva tragedia que seguirá después que es el que no podían formar parte de esa independencia la misma los mapuches los indígenas antecesores que con el gobierno nuevo digamos quedaron más recluidos se les quitaron sus tierras se les excluyó mucho más todavía y es un tema que todavía no está resuelto por tanto eso marca un suspense en la celebración festiva de la independencia el ayudar a que formen parte de esa independencia el legítimo reconocimiento de los mapuches en el caso de Estados Unidos del 11 de septiembre del 2001 también hay algo parecido digamos siempre en noviembre la fiesta quizá principal de la ciudadanía la que tiene más movimiento en el país es lo que llaman la fiesta del Thanksgiving la fiesta de la acción de gracias que remite al inicio de la conquista de Norteamérica por parte de los colonos ingleses digamos que empezaron a dominar aquella sierra y a instalarse celebrando digamos ya el cultivo de las tierras nuevas por parte de esos colonos pero claro ahí había la tragedia de lo que significaba la guerra de los colonos con respecto a los indios que ha marcado tanto las películas de los cowboys la tragedia de cómo se impusieron estos colonos a los antiguos propietarios de esas tierras los indígenas ese tema y cuando hubo ahora el 11 de septiembre del año 2001 la tragedia de las torres gemelas no quitó que dos meses después la última semana de noviembre se celebró de todas maneras el Thanksgiving en New York mismo con las tremendas paradas con muñecos y bailarinas que corren las calles de la ciudad siempre el ser humano tiene como necesidad de celebrar olvidando la tragedia así es así somos incluso en esta celebración del año actual de lo que está ocurriendo actualmente en Gaza en Ucrania fuertemente no quitó que Europa fuera capaz de celebrar los Juegos Olímpicos de París con una majestuosidad tremenda una fiesta como si no pasara nada mientras había simultáneamente la tragedia en curso en Gaza en Ucrania y en otros lugares esa capacidad de convivir tragedia y fiesta y es que el ser humano quizá tiene esa característica para poder sobrevivir tenemos que olvidar o reprimir si no olvidando ahí alude un filósofo especial Max Scheller en una obra que tiene comentando sobre el tema de la muerte muerte supervivencia es el título dice lo siguiente sólo una represión general de la idea evidente de la muerte por un impulso vital hace posible aquel fenómeno que yo llamaría frivolidad metafísica del hombre ese inquietante sosiego y jovialidad ante la gravedad e importancia del pensamiento de la muerte un ser que en cada momento de su existencia tuviese ante los ojos la evidencia íntimamente vivida de su muerte viviría y obraría de manera completamente distinta al hombre normal en este se precisan siempre fuertes motivos externos para momentáneamente intensificar aquella claridad y lo llama una frivolidad metafísica del hombre la supervivencia es posible a pesar de la tragedia de que existir es sufrir como diría Buda o del riesgo incluso que mantiene Freud ya de que el instinto reprimido en el inconsciente no sólo está regido por el eros que asegura digamos la supervivencia y la lucha por la supervivencia sino también por el zánatos y el zánatos es un impulso de autodestrucción y heterodestrucción que puede hacer que la tragedia sea posible incluso aunque no le convenga en términos de eros a nadie hoy día estamos en la idea de que lo que asegura el que no haya una tragedia final de la humanidad es el equilibrio armamentista y bien Freud dice si fuera sólo el principio del eros podríamos decir que mientras haya el armamentismo de tal manera que a nadie le convenga apretar los botones nunca nadie los apretará y asegura sólo que no haya falla técnica pero nadie si no le conviene nadie decidirá apretarlos pero Freud dice no sólo por posibilidad de falla técnica sino por voluntad zanática autodestructiva y heterodestructiva puede el ser humano por voluntad de poder decidir esa autodestrucción aunque no le convenga a nadie en términos de interés favorable es el tema hace pensar ahora si pensáramos mucho en eso viviríamos en la angustia de la tragedia y entonces viene la necesidad de reprimir eso y poder hacer fiesta y celebrar aunque sea de frivolidad metafísica que dice Mark Scheller el tema pero es el instinto de la supervivencia también que nos permite celebrar aunque haya una tragedia que está ahí y que la tenemos reprimida como olvidada para poder celebrar y superar esa angustia esa es la la paradoja que quería yo poner para reflexionar en esta fecha entre dos temas que en Chile es el día 11 de septiembre la tragedia del 11 de septiembre 73 y por otro lado el 18 de septiembre que es la fiesta de la independencia nacional celebración de la independencia después de la tragedia que implicó en las luchas previas para poder lograrla bien ojalá haya servido seguiríamos el próximo día en esta perspectiva de búsquedas de sentido en la que estamos la independencia de la independencia y de la independencia